Todavía no. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a iniciar con la segunda plática del seminario. Nos acompaña el doctor Héctor Efraín Ruiz y Ruiz. Con su plática, algoritmos de planos de corte y sus aplicaciones. Puede haber una breve semblanza. El doctor Héctor Efraín Ruiz y Ruiz es profesor investigador del Instituto del Neumónico de Santillo. Tuve el grado de doctor en Aplicaciones Técnicas e Informáticas de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Politécnica en Cataluña, en Barcelona, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido coordinador del Programa de Mastría en Ingeniería Industrial. Tiene varias publicaciones en revistas y bizarros relacionadas a áreas de utilización combinatoria, logística y cadenas feministas. Los intereses de investigación incluyen la optimización y simulación de procesos industriales, el diseño y análisis de sistemas, entre otros. Le damos la bienvenida y les interesa. Adelante. Gracias. Agradezco. ¿Es metodología? No. ¿Es la misma? Ah, ok. ¿Es metodología? No te avisamos, ¿verdad? No, es la misma. No, es la misma. No, es la misma. Bueno, agradezco, primero que nada, la invitación a Irma. Gracias, Irma. Siempre es un placer estar aquí. Y encima, sobre todo, en este nuevo edificio. Bueno, gracias, doctor Reyes, por la presentación. Entonces, bueno, hoy les voy a platicar de algoritmos de planos de corte. El tema de algoritmos de planos de corte es un tema muy exceso. Les voy a dar como una pasadilla y les voy a hablar más de aplicación, ¿no? Un poquito. Y bueno, vamos adelante. Bueno, gracias por la invitación, reitero. Primero les voy a dar una introducción sobre el tema de planos de corte. Hablaré de desigualdad de válida. Luego voy a dar un tema de aplicaciones. La primera aplicación que les escribieron es el TAC, 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 TAC. Bueno, TAC. Y otra aplicación que se van a hacer de que vamos a repetir. ¿Vale? Bien. ¿Por qué surgen los planos de corte? Los planos de corte es una técnica para resolver problemas de optimización combinatoria. Los problemas de optimización combinatoria son problemas muy difíciles de resolver. Si ya saben las definiciones de NP duro, NP, pues generalmente los problemas de optimización combinatoria caen dentro de los NP duro, ¿no? ¿Qué es un problema NP? O sea, un polinomio. Es un problema que no se conoce un algoritmo que sea capaz de resolver cualquier instancia del problema en tiempo polinomial. Sino que a medida que crece el problema, pues se crece exponencialmente la combinatoria, y por ende el tiempo para encontrar la solución óptima, pues crece exponencial. ¿Ok? Bueno, es un problema lineal, ¿no? Cuando un problema es lineal es todo el comito, ¿no? O sea, tiene las variables que son continuas, perfecto, y pues tú resuelves. Y esto, este problema lineal define una región factible. Esta es la región factible definida por mis restricciones. Entonces, cuando tengo este caso, pues, ¿qué aplico? Simple, ¿no? Simple para, o sus variantes, ¿no? Si son muchas variables, puedo utilizar métodos del punto interior. ¿Ok? Y lo que en general hago es buscar los puntos extremos de mi región factible, entonces encuentro el óptimo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el problema se... Yo lo cambio, y en vez de que las variables... ¡Ah! Tengo un error, bueno. Que las variables sean enteras, ¿sí? Enteras, que tengan que tomar valores de 0, 1, 2, o binarias, ¿no? Que están 0, 1, etc. En vez de tener una región factible, lo que tengo es puntos factibles. ¿De acuerdo? Son puntos factibles. Y entonces ya no resulta tan fácil, ¿no? Porque si yo utilizo simple, si voy buscando los puntos extremos, pues, voy a llegar a lo mejor en este caso. Este es el punto óptimo para el problema. Lineal. O sea, cuando no son enteras. Y después de ahí, lo que tengo que aplicar, o lo que hacen los solvers, que han utilizado... Ah, los solvers han utilizado Express. Por ahí, ¿no? Bueno. Urobi. Muy bien. Urobi Express, este... Zeplex. Lo que te va a hacer es... Va a encontrar el óptimo, y de ahí va a empezar un producto que se llama Branch and Bound, o ramificación y acumulación. Pero en un problema definito como este, pues, es rápido. Pero ya cuando tienes 60.000 variables, el problema se complica bastante, ¿no? Y puede quedarse eternamente. Ahí, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si yo, en vez de conformarme con esas restricciones, hallado nuevos cortes y encuentro la envolvente convexa? ¿Qué es la envolvente convexa de un problema? Es aquella lección factible de mi problema, cuyos puntos extremos, todos los puntos extremos, son enteros. ¿Sí? Si se fijan... Bueno, los planos de corte pretenden hacer eso. Ustedes encontrar la envolvente convexa, y entonces, si todos mis puntos extremos son factibles, son enteros, entonces, pues, yo puedo aplicar un simple si lo resuelvo. ¿Ve? Entonces, pues, suena fantástico, ¿no? Hago la envolvente convexa. Lo que pasa es que, en realidad, encontrar la envolvente convexa es un problema en epejar, o sea, en epe duro, ¿no? Entonces, pues, vamos a lo mismo, ¿no? Generalmente, lo que hacemos es utilizar lo que se llaman desigualdades válidas. Esas desigualdades válidas nos van a ayudar a cortar la región factible, ¿no? Estas que están como moladitas, rositas, lo que hacen es, nos reducen la región factible, ¿no? Si eres muy bueno, podrás encontrar, bueno, si eres muy bueno, o las desigualdades que utilizas son muy buenas, y aparte las aves separan, que ya veremos también ese tema, pues, entonces, puedes encontrar la envolvente convexa. ¿Ok? Bien. Este es un segundo código. Rapidísimo. O sea, primero, el primer paso es eliminar las restricciones de integridad. Actúa tu problema, tenías que son variables enteras, pues, dices, no, las variables son continuas. ¿De acuerdo? Y resuelves la relajación linea del problema. Puedes utilizar simplex dual, simplex, métodos de punto interior, también puedes usarlo, y encuentras una solución. Una solución que le vamos a llamar equis asteris, que si es fraccionada, bueno, si es entera, significa que ya encontraste la solución del problema, y es la otra. Lo normal es que no sea en cera, y entonces te da una solución fraccional. Entonces, con esa solución fraccional separa desigualdades válidas. Cada problema tiene unas desigualdades válidas, no son... O sea, dependiendo del problema, se han desarrollado desigualdades válidas. Hay gente que estudia estos problemas. Yo he trabajado en estos problemas. Encontrar una desigualdad válida por un problema no es nada sencillo. Requiere muchísimo trabajo. Tienes que estar analizando y ver lo que pasa con tu problema. ¿Ok? Y bueno, este proceso es iterativo. Aquí se ve mejor en este grano de flujo. Entonces, tengo un problema relajado, lo resuelvo. Veo si las soluciones se enteran. Si es entera, ya la hice. Si no, busco las desigualdades válidas. Y es importante. Uno busca esas desigualdades válidas. Pero hay que... Violadas quiere decir que la solución que yo tengo no cumple esas desigualdades válidas. ¿Ok? Entonces, si no las cumple, entonces... O sea, si encontré desigualdades que no cumple, entonces las añado a mi modelo y vuelvo a resuelven. Y así voy haciendo. ¿No encuentro desigualdades válidas? Pues bueno. Puedo... Una opción que muchos utilizan es agregan. Ahora sí ya. Ya llegaste un punto. Agregas ahora sí las restricciones de integridad sobre las variables. Y resuelves, ¿no? ¿Con qué? Con branchas vamos, ¿no? Por ramificación. Esa es una forma de... O más o menos cómo funcionan los algoritmos de planos de corte. Ahora, yo les decía desigualdades válidas. Las desigualdades válidas es el corazón de los algoritmos de planos de corte. ¿Ok? ¿Sí? Las desigualdades válidas son restricciones que son aplicables para un tipo de problema. Por ejemplo, la desigualdad es válida para problemas de rupteo. O sea, tú las encuentras, o sea, la presión de los algoritmos de general, las encuentras, las añades y así, bueno. Vamos por hacerlo entero. ¿Ok? Sí. Como decía, se enfocan a problemas, a unas ciertas familias de problemas. Es curioso, ¿no? Pero tú dices, bueno, antes aplican para el problema de rupteo. Por ejemplo, aplican para el problema de rupteo, ¿no? Y son válidas y todo el mundo las ha utilizado. Si tú trabajas una extensión o generalización de ese problema, y entonces puede ser que esas desigualdades válidas ya no son aplicables. Por ejemplo, tú tienes un problema de rupteo, tus capacidades de los vehículos son fijas. Y tus demandas, bueno, tú tienes restricción de que tienes que recoger toda la, o entregar toda la demanda de tu cliente. Pero si trabajas con demandas divididas o split deliveries, entonces ese supuesto, o sea, esas desigualdades se basan en el supuesto que recoges toda la demanda de tu cliente. ¿Sí? Entonces, si tú dices, no, pues permito el split delivery, o sea, que puedo entregar en dos paquetes o dos veces visitar al cliente, pues entonces esas desigualdades válidas ya no sirven, ¿no? Entonces, o pueden seguir sirviendo, como igual les puedo explicar un tema, o añades restricciones de ventanas del tiempo. Entonces, pues siguen siendo válidas esas restricciones, digo, esas desigualdades siguen siendo válidas, pero a lo mejor no te ayudan mucho a tu problema. ¿Por qué? Porque las restricciones de ventanas del tiempo, digamos, dominan el problema, ¿no? ¿Ok? Bien. Solo la, bueno, se aplica generalmente para problemas de tipo NFJ, que generalmente se defina el grafo, y las desigualdades válidas pueden ser faceta o una. ¿Qué significa que una desigualdad válida sea faceta? Que me define una cara de mí, del polítopo o de la envolvente convenza. ¿Qué es lo que nos gustaría más? Que todas las desigualdades válidas que separemos sean faceta. ¿Ok? Pero no siempre, ¿sí? O sea, pueden ser... Si son facetas, qué bien. Si no son facetas, de todos modos te van a ayudar a resolver el problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, son unos ejemplos, les voy a enseñar unos ejemplos de desigualdad de válida. Para esto es para un problema de localización. Este problema de localización es... Bueno, esta desigualdad válida se llama demanda agregada. Se aplica para problemas de localización de incapacidades. Entonces, yo tengo un conjunto de plantas. Este, cada planta tiene una capacidad. Tengo un conjunto de clientes. Cada cliente tiene una demanda. Y yo tengo que decidir si abro la planta o no. Tengo unas válidas que me dicen si defino la planta. Y esta es una desigualdad válida para el problema. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre desigualdades válidas y restricciones de mi problema? Las restricciones de mi problema son las que yo necesito sí o sí para que me dé una solución válida. Las desigualdades válidas puedo agregarlas y de todos modos puedo obtener una solución válida de mi problema. Una solución factible. Pero, en cambio, o sea, ¿pero por qué las añadimos? Porque, entonces, vamos a poder resolver más rápido nuestro problema. ¿Sí? Vamos a ir añadiendo cortes. Bueno, de hecho, son hiperplanos a nuestro problema. Y lo que vamos a ir es ajustando nuestra región factible dentro de nuestro problema. Porque, repito, decides, o sea, ya no resuelves el problema entero, sino que resuelves el problema lineal. La relajación lineal. ¿Ok? Otras personas ya las han visto aquí para problemas de bloqueo. Este, lo que haces es... Perdón, no. Este es la cantidad... Bueno, es una... Un caso especial de las BIMPACKING. Pero lo que me dice, básicamente, es... Yo tengo una capacidad... O sea, yo tengo una demanda dada, tengo una capacidad de mis vehículos dada. Entonces, al menos voy a requerir esta cantidad de BIMPACKING. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Y me faltó un cero, pero bueno. Ok. Bien, son las BIMPACKING. No sé por qué repetí. Allá. Vale. Este, lo que hacen es... Son desigualdades de empaquetamiento. Estas se pueden aplicar para problemas de ruteo, problemas de árboles. Y lo que me dicen es... Dado un conjunto de mis clientes... ¿Cuántos? Por ejemplo, si es un problema de ruteo. ¿Cuántos vehículos mínimo necesito? Pero es un subconjunto. Ojo, eh. Es un subconjunto de mis clientes. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas voy a necesitar? Parece subconjunto. Ok. Entonces, van... Estas son... Se llaman BIMPACKING. Estas suelen ser facetas. Es decir... Pueden ser la cara... De... Una cara... De... Que envolvente compensa. Ok. Eh. Las desigualdades de necesitar. Lo que... Eh. Estas desigualdades... Lo que nos dicen, básicamente, es... Dado lo que entra a un conjunto de clientes... Dado lo que sale de ese conjunto de clientes... O sea... Si yo visito a otro cliente, pues voy a tener que tener una cantidad mínima... De espacio en mi vehículo. Entonces... Eh... Me dice que... Tengo que tener... O sea... Debe estar entrando suficiente capacidad. ¿De acuerdo? Sí. Yo sé que estoy un poco... Bueno, no sé si estoy yendo muy rápido. Si alguien... Gente que está yendo muy rápido me dice... Eh... No estoy entrando a detalle estas desigualdades... Porque asumo que algo... Ya saben de estos temas, ¿no? Porque si no... No te pongo aquí... Este... A explicar el problema del ruchero, ¿no? Ok. Entonces... Bueno... Eh... La root put set... O en español, ¿cómo se dice? De corte de raíz... Bueno... Estas desigualdades... Lo que me ayudan básicamente... Bueno, aquí está toda la definición... Pero lo que me van a ayudar... Es saber... Estas son... Eh... Sirven mucho para... Eh... Definir... O para ver... Cuántos... Vehículos llenos tengo... ¿No? Y si en el conjunto... Que tengo... O sea... Esto se hace para un conjunto de vértices, ¿de acuerdo? ¿No? Un conjunto... Ese... Un subconjunto del vértice... De todos los clientes... De mi problema... Y entonces... Me dice... Bueno... Al menos... Dado tu... 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 La cantidad de clientes que tienes en ese subgrupo... Cuando menos... Debes tener... Tantos vehículos... Eh... Que salgan del depósito... ¿No? O sea... Lo que... En... 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 O sea... O sea... Mejore la conectividad hacia el depósito... ¿No? palabra, ¿no? Porque cuando uno resuelve un problema de estos y la reflexión es de yo digo, bueno, no, no puedo me está grabando, no puedo decir buenas palabras, pero es, el sol me des malvado, digo yo porque te hace lo mínimo posible, o sea, dice, ah, necesito punto uno, que venga de nuevo, te pone puntos, bueno, ojalá fuera punto uno, te pone punto cero cero cico, para que cumpla la restricción ya te mueras, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser, es decir, a ver, no, no, no puedo decir un punto cero cico, se necesita al menos uno o dos que salgan del depósito o nodo raíz. ¿Ok? Bien. Es aplicable a roteo y a roteo. Bueno, esos fueron ejemplos de desigualdad. Ahora, mira, tienes todas las garras, tienes que decir, no, mi problema, esto, esta desigualdad es tener literatura, tienes un chorro, dices, no, estas me dicen que son facetas, no, pues voy a utilizar porque son facetas, ¿no? Todos queremos las facetas, ¿no? Porque las facetas, acuérdense, son las que me definen una cara o un hiperplano de mi envolvente convexa, ¿no? Yo quiero tener la envolvente convexa, ¿no? Porque si tengo la envolvente convexa con la relajación lineal, este, al resolverla voy a obtener una solución. Y entonces, no, estas, pero luego viene el problema de separación. ¿Qué es el problema de separación? Una vez que tienes tu, tu solución fraccional, resolves tu relajación lineal, pues tú tienes que encontrar desigualdades válidas, violadas, que no, que la solución que encontraste no la respeta. Y ese problema de separación, ¿cómo es? En el pejar. Entonces, estás tratando de resolver un problema de en el pejar mediante la resolución de problemitas en el pejar, ¿no? Entonces, salvo algunas desigualdades, por ejemplo, la primera que vimos de localización, esta, perdón, de las demandas agregadas, por ejemplo, es una sola restricción, tres arañales y no hay problema, ¿no? Pero las Routput Set, las BIMPACK, las Routput Set, las Multistar, pues, las Multistar, perdón, bueno, las Multistar hay un método exacto para encontrar, dado que tienes una solución fraccional, tienes un método exacto, oye, perdón, que por el de menos, perdón, este, tienes una, hay un método para la Multistar exacto, es decir, que encuentras el corte, se resuelve un grafo auxiliar, se resuelve un problema de flujo máximo, tú puedes encontrar el conjunto de vértices que te dan la restricción que es menos respetada, ¿de acuerdo? O sea, que tiene la diferencia, el incumplimiento más grande, ¿ok? Pero, pues, es un caso muy, 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 pues, muy raro, ¿no? Porque la Root-Cuchel, pues, de hecho, que yo sepa, un método, bueno, puedes aplicar el, crear el algoritmo, el algoritmo, que es un rollazo, que es muy complicado, pero, si no, pues, entonces, lo que a veces, como en muchos problemas en el Pajar, lo que haces es desarrollar un heurístico, un heurístico para separar estas desigualdades más, ¿de acuerdo? ¿El heurístico qué tiene la ventaja? Que no te vas a tardar mucho y puedes encontrar buenas desigualdades. La desventaja es que, pues, podrías no ver buenas desigualdades, o sea, podrías dejar pasar desigualdades que están violadas por la solución fraccional. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, por lo que decía, ¿no? En general, se utilizan métodos heurísticos. ¿Qué métodos heurísticos se pueden utilizar? Como les dije, ustedes, al final, es un método heurístico. Uno de los más usados, en estos casos, es, por ejemplo, ir acumulando, haciendo super nodos, super vértices, ¿no? Tienes dos clientes, tienen un arco más o menos grande, por los unes, y ya vas acumulando y vas viendo si ese subconjunto viola alguna de las desigualdades. ¿Ok? Bueno, por un tiempo. Aplicación. Bueno, el tema de algoritmos de plan de corte es muy extenso, entonces, ahorita, básicamente, les di como una, en barranita, no sé cómo se diga, ¿sí? Una, entonces, si a alguien le interesa, pues, métase a, cosas que digan, combinatoria poliédica, artículos de combinatoria poliédica, que al final, habla mucho de desigualdades válidas, o, por ejemplo, si tú eres de problema de ruteo, pues, ponle, vehicle routine problem, valida en el cualito, así, entonces van a salir papers relativos a el tema, ¿no? O sea, ahí pueden darse cuenta, ¿no? De las dos aplicaciones que les voy a, a, a presentar, la primera es la designación de tareas por restricciones de orden, este nos dio buenos resultados, y van a ver por qué buenos, y este nos dio, el segundo, las dos aplicaciones, así tuvieron muy buenos resultados. ¿Ok? Tac, 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 este, 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 T-A-T-C, más fácil. Esta es asignación de tareas por restricciones de orden. Este problema surge, de un problema en una planta, en el sable de aquí de San Tío Coahuila, esta planta lo que necesitan hacer es, digamos, hacer reportes, es una parte que tiene que hacer reportes, de otras plantas, de la planta de aquí de México, o de plantas de aquí de México, y de plantas de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, pues la gente tiene que hacer estos reportes, estos reportes se pueden iniciar a cierta hora, y se tienen que terminar a cierta hora, y bueno, se tiene que trabajar con el famoso equivalente a tiempo completo, ¿no? O sea, lo que quieres, no quieres tener tres personas, más, que estén 80% del tiempo, o sin trabajar, el FTE no puede ser mayor al 100%, y si es menor a 60%, pues se consideraban las personas, esta empresa, que deberían asignarle más tarde. Lo que sucedió básicamente, es que tenían mucho trabajo, entonces empezaron a contratar gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque a México les sería más barato hacer los reportes, que en Estados Unidos, ¿no? El sueldo de una persona que en México, pues es más barato que hay en Estados Unidos. Entonces empezaron a hacer, y entonces como, pues están, había un boom y todo esto, llega, este, preinicio de pandemia, entonces la demanda empieza a disminuir, no sé qué, todo el tema de costos se viene, y empezan, claro, se dan cuenta, hay mucha gente aquí, ¿no? Entonces ahora queremos reducir, ¿no? Bueno. Entonces, es un, esto es, para un analista, como la historia de actividades, ¿no? La actividad, bueno, está definida por número de actividades, la duración, la frecuencia, que era el manual, el manual, el manual, el manual. Bueno, este problema, hacer simplemente la asignación diariamente, mediante modelos matemáticos, resultó muy difícil. Bueno, ¿qué decisiones hay que tomar? Asignar, tienes actividad al personal, hay que considerar habilidades, no todos pueden hacer todos los reportes, por ejemplo, había reportes que tenían que hacerse en alemán, algunos no se ven en alemán, ¿no? Los que se ven en alemán los pueden hacer, o no conocían cierta parte del proceso, etcétera, entonces, no es solo, o sea, las personas que, que vas a, que tienes, no pueden hacer todas las actividades, ¿no? Entonces, tienes restricciones también, en cuanto a las habilidades de las personas, y los inicios de turno, también es importante, o sea, no puede ser nada, no puede ser, tiene que iniciar a cierta zona. Estaba puesto que fuera libre, la verdad es que nosotros, ah, bueno, este problema, lo intentamos modelar, como flow jobs, flow, job jobs, schedule, perdón, job jobs, scheduling, porque hay que no faltar, son trabajos, las personas son como máquina, es decir, ¿no? Y, la verdad es que el tema de las restricciones, o las ventanas de tiempo, lo dificultaba, no tiene ni idea cómo, pero, eso, y la, el turno, la duración del turno, porque las personas, pues no, las máquinas pueden trabajar 24 horas, ¿no? Pues las personas, no pueden trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que ponernos su puesto, porque ellos decían, no, pues puede entrar a cualquier hora, ¿no? Pero entonces, la combinatoria del problema, o sea, les digo, es un problema en el paja, entonces, la combinatoria, la cantidad de posibilidades que puedes tener, aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer algo normal, ¿no? La gente entra a las 6, o a las 2, o a las 10 de la noche, ¿no? Los turnos normales, ¿no? Primero, segundo y tercero. Esto sí es verdad, las personas no tenían las mismas habilidades, ninguna persona tenía todas las habilidades, también eso es cierto, y solo lo hicimos para actividades diarias, no lo hicimos, nuestro plan era, lo hacemos, resolvemos el problema para actividades diarias, luego, ya que están las habilidades, agregamos las mensuales, y luego agregamos, perdón, las semanales, y luego las mensuales, y se puede hacer, lo que pasa es que, por temas de tiempo, ustedes saben que hay que terminar las tesis, con periodos, todo eso, a mi alumno se le vencía el tiempo ya, y al final nada más hicimos, ya, entonces, el modelo para este problema, es el siguiente, bueno, tenemos un conjunto de tareas, que vamos a armar el R, un conjunto de personas, lo vamos a armar acá, hicimos el conjunto de vértices, esto es el problema, lo definimos sobre un grafo, entonces, R es la unión con K, y, B subíndice 0, es un conjunto de vértices del origen, incluimos un vértice de origen, lo que hicimos fue, como tuvimos muchos problemas para modelarlo, como workshop scheduling, como, intentamos varias cosas, al final el que funcionó, fue una adaptación de un modelo, de roteo con ventanas de tiempo, ok, si, entonces, tenemos que, considerar también la duración del día, hay una duración máxima, de 24 horas del día, o sea, tú tienes, que partir, el día, de 24 horas, este, este turno es el tiempo máximo de la jornada, lo que les decía, no pueden trabajar más de 8 horas, bueno, en este caso eran 9 horas y media, no podían trabajar, aunque tenían media hora de comida, ¿no? Que también esa era otra, tienes que considerar el noche, de ahí, es la duración de la tarea, ahí, y, veis, con la hora de inicio, en fin de la tarea, WK, es el sueldo de la persona, el sueldo estaba, en función de sus habilidades, ¿no? Pero más habilidades tenía, o habilidades, menos, comunes, eran, ¿ok? Y bueno, ahí teníamos una matriz de habilidades, ¿no? Teníamos todas las tareas, las personas, si tenía esa habilidad, pues le ponía su mano, si no la tiene, pues un seca, ¿no? ¿ok? Y, perdón, esto debe ser, X, ah, ok, es la matriz, perdón, es la matriz, le dijimos, ¿qué? No es la matriz, si uno, si vale, ya lo había dicho, una disculpa, hola, ok, entonces, bueno, variables, bien, casi la persona se utiliza, debería decir, si la persona se contrata, ¿no? O me dice, poco excluyente, o, bueno, no es adecuado, disculpa, si la persona acá se contrata, ya con cualquier otro caso, X, Y, Y, P, si el arco, Y, J, es parte de la solución, es decir, Y, J significa que la persona P hace la actividad J después de la I, eso quiere decir, ¿de acuerdo? O sea, esto es como un problema de roteo, pero al final se traduce, son actividades, ¿no? Entonces, Y es una actividad, J es la siguiente actividad, y P, la persona, ¿ok? Entonces, la persona, lo correcto sería de la definición, si la persona P hace la actividad J inmediatamente después de la I, ¿ok? T y K es una variable de control de tiempo para la persona K, o sea, esto es para controlar que no se pase de las 8 horas, ¿ok? O bueno, en este caso de las 9 horas y media de turno, y ZJ es si la tarea J es la última tarea hecha por una persona, ¿sí? Ahí no nos interesaba si era la persona K, o sea, no era necesario saber qué persona, simplemente, pues, que fuera la tarea que hacía una última persona, ¿ok? Y bueno, aquí venimos con la función objetivo, lo que queríamos minimizar es el costo total, ¿no? del sueldo por la persona contratada, porque nunca es el sueldo, ¿ok? Esto significa, esta primera, significa que todas las tareas debían ser realizadas por una persona, ¿ok? Esta segunda es, que toda persona, debe tener una actividad después, ¿ok? Si realiza una actividad, tiene que tener una después, que puede ser, que sea la última, ¿ok? ¿ok? Esto es, para que la hora de inicio de turno de una persona, o sea, para que una persona no pudiera iniciar o terminar una actividad, después de que ya había terminado su horario, ¿ok? Entonces, para que fueran nueve horas antes de la tarea, ¿ok? Esto es, que una persona no puede iniciar con una actividad, es lo que quiere decir, no puede iniciar con una actividad si no es contratado, ¿ok? Esto es, es la ventana de tiempo, que el inicio de una actividad, por una persona tiene que iniciar, o sea, tiene que iniciarse después, de que, se puede iniciar, o sea, de su, del inicio de su ventana de tiempo, y esta es que, se debe terminar la tarea, antes de que termine la ventana de tiempo. Estas son, eh, restricciones adaptadas, de las medidas toques semi, para ventanas de tiempo, y lo que hacen es ruptura de subcircuitos, o sea, no permiten que, bueno, subcircuitos. Esta, esta es que, la persona, o sea, una actividad, perdón, no puede, o sea, no puede terminarse después de que terminó el día, ¿ok? Esta es que, una persona, una actividad no puede terminar después, de que la persona acabó su turno, y esta, es, este, j, ah, que el inicio de una actividad, o sea, que una actividad no se puede hacer, no se puede hacer, eh, o sea, si la persona inicia su turno, pero, pero no acaba el día, no se como, o sea, si la actividad está en el siguiente día, no la puede hacer una persona que inició, en el día anterior, esa sería la, ¿qué dijimos? Pues bueno, yo, 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 yo trabajaba mucho con la desigualdad de multitario, no lo escuché, no lo escuché, cuando hicimos la formulación, no tuvimos resultados patales, ahorita se los voy a crear, o sea, los gaps son tremendos, y dijimos, bueno, pues le metemos a desigualdades a, este, multitar, pero, para tiempo, porque en realidad, aquí, lo que nos, las, las restricciones dominantes eran las de ventanas de tiempo, en cuanto a capacidad de tiempo de la persona, en cuanto a la capacidad del tiempo de la persona, este, pues en general, la verdad, quedaban muy holgados, no, o sea, así, la ocupación de la persona de la baja, pero el problema era, que tenían mucha disparidad en las ventanas de tiempo, no, entonces, lo que hicimos fueron, seis instancias de prueba, unas 30 actividades, 35 hasta 65 actividades, fue la que mejor, esta, es basada en información real, la última, ok, estas son las personas disponibles, las personas mínimas requeridas, es una cota, no sé qué significa que, que, que tuviera que cumplirse, es una cota inferior, ok, bueno, en fin, estamos en el semáforo, con un solo, utilizamos una máquina, en ese entonces, bueno, de hace, pues en ese, en el año pasado, o sea, que de la, no, antepasada, de las mejor citas, que viene ese momento, 16, no, creo, 82 llegas, bueno, sin planos de corte, la formulación, lo que nos daba, era, nos daba estos, offer bounds, y nos daba estos, o sea, gracias, altísimo, no, 56 por ciento, y menos, sí, lograba este, y de esta, no fue capaz, ni de encontrar una solución, para que, el problema es, duro, 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 o sea, yo he topado con planas, pero este, duro, duro, porque generalmente, por ejemplo, el problema de roteo, uno de 65, o sí, puedes encontrar el óptimo, pero al menos, encuentras una solución, aquí era, ¿qué hicimos? O sea, le damos los algoritmos de planos de corte, y algo que tengo que mencionar, que también fue, o sea, que eso fue vital, una, una, bueno, un procedimiento, para eliminar variables, baseados en criterios de optimación, porque, si soy honesto, sin esa, esa eliminación de variables, los resultados eran mejores, pero, no tanto, pues, digamos, 50% fue la eliminación de variables, y 50% los penos de corte, entonces, pues, bueno, ya tenemos que hacer más respetables, y para, la de 65 actividades, un gap del 5.04%, que no está mal, pero tampoco es buenísima, ¿eh? Estamos hablando que se tardaron, este, 1800 segundos, fue el tiempo que pusieron, ¿no? Entonces, pues, bueno, los resultados son buenos, o sea, no son malos, pero tampoco son malos, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, si bien si fueran útiles los planos de corte, seguramente, aquí, lo que hubiera servido más, es otra técnica, que se llama, generación de columnas, que es muy interesante, utilizada, en problemas con ventanas del tiempo, ahí no, le faltó a mi estudiante, la verdad, el CEMAR, ¿no? Bueno, pero, lo importante es también, al final, que aprendimos, ¿no? La próxima vez que me llevo un problema así, ya me voy a generar, me coloco así, y los planos de corte, pues, ya los utilizaré, ¿no? Pero primero, finalización de corte. Bueno, este fue el que no fue tan bueno, ¿ok? Perdón, aquí, debería ser 65 tareas, le costaba, a la formulación, y, bueno, las contras de relación lineal, sí les posicionaban malísimas, o sea, a lo mejor, eh, empezaban con cotas muy bajas, ¿no? No voy a apurar. Ok, el CEL, o RP, o el, Capacitated, ok, Collection and Delivery, Location and Routing Problems. En este problema, la información va a estar un poco más, eh, escasa, porque tenemos un paper en revisión, entonces no puedo, o sea, no voy a ser tan explícito, ¿de acuerdo? Pero, este, en esto, lo pongo, porque este sí nos salió, de la manera que sí nos salió súper bien, aquí tienes un conjunto de instalaciones P, un conjunto de clientes J, con demandas definidas, un conjunto de proveedores, y tiene una oferta definida, y lo que necesitas es, para producir el bien, tienes que recolectar tu materia prima, ¿ok, y la necesitas manufactura, y luego distribuyes, ¿no? ¿ok? Entonces tú tienes que recolectar suficiente materia prima. Este caso me explica mucho cuando las materias primas, por ejemplo, son cosas que, alguien, que nadie te lo vende, porque, pues no, ni le conviene vendértelo, ¿no? Es tan bajo el precio que dicen, ¿para qué gasto en llevar? Pues no, uno va y lo recoge. Por ejemplo, la biomasa, ¿no? La biomasa, la gente que hace con los residuos, por ejemplo, del arroz, ¿no? De la cajería del arroz, quieran, ¿no? Entonces, pero eso se puede utilizar para generar biocombustibles, ¿no? Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, debe hacer la distribución, la recolección y la distribución. En este caso, se consideran vehículos alquilados. Entonces, este considera vehículo, cuando un, un, un costo de contratación, ¿ok? Entonces, lo que les decía, el costo de apertura de las plantas, debemos saber dónde abrir las plantas, y luego definir rutas para distribuir, y rutas para recolectar la materia prima. ¿Ok? Hay un costo de adquirir, este, por vehículo fijo, y costos variables, que son los costos de viaje, ¿no? De ir de un cliente a otro, o de un proveedor a otro. ¿Ok? Lo que se quiere es minimizar el costo total, que constituye la apertura, que es el costo de recolección de plantas, y el costo de roteo, tanto de recolección como de distribución. Es un problema de MPEFAR, porque se puede reducir un problema, común y corriente, de localización y común, ¿no? Y este es lo que es MPEFAR. ¿Ok? Para este problema, propusimos una formulación entera mixta, no la voy a poner, repito, si está en la revisión del PAYPAR, entonces va a evitar cualquier problema, digamos, pero sí les puedo contar que hicimos 16 instancias de prueba, que se agruparon en tres grupos, N significa número de vértices, O cantidad de plantas disponibles, S cantidad de proveedores disponibles, y C cantidad de clientes, y bueno, las instancias son tres grupos, tenemos cuatro del primero, seis, el quince significa que tenemos 15 clientes, el cinco son la cantidad de proveedores, y este es el valor de la cantidad de plantas que se pueden abrir. Por ejemplo, las más grandes tienen 80 clientes, 20 proveedores, y 10 posibles localizaciones de plantas satios. ¿Ok? Bien. Cuando salga el PAYPAR, pues meto, bueno, Irma, porque es mi transproductora, y puede pasar. Pero ahorita, por temas de esto, la verdad es que no lo suponía. ¿Ok? Se puso un tiempo límite de 7200 segundos. ¿Ok? Y bueno. ¿Ok? El GAP para la formulación, pues para los chiquitos, es 4.48 menos del 1%, está bien. Para las de 4, 4.24, y para las de 80, pues 14.5. Pues es alto, ¿no? Y con el algoritmo de plano de corte, aquí fue cero, para las más chiquitas, todas las resolvimos de manera óptima, y el C root times se fue a esta parte acá, no se ve, es una lástima. 0.54 para estas, y 0.44 para estas. Encontramos una solución, una o dos soluciones óptimas, para uno de los problemas de 80. O sea, que significa que nuestras igualdades válidas fueron útiles, y que supimos separar. En fin. Bueno. Pudimos resolver, la IP, como decía, solo resuelve instancias pequeñas, desoptimabilidad, pero con el, 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 el APC, lograr, se lograban resultados muy cercanos al óptimo, y pues, fue menos, o sea, todas fueron, obtuvieron un gap menor al 1%, ¿no? que eso, hombre, la verdad es que eso es bastante bueno, porque lo vayan a escuchar nosotros. Ok, comentarios generales, los plenos de corte pueden resultar útiles, sí, sí, pueden ser los útiles. siempre que vayan a hacer plenos de corte, revisen la literatura para ver qué desigualdad es la parte, ¿no? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? El problema de separación de desigualdades, bueno, eso, es un poco triste, porque es, como les decía, el problema de separación ya es en efejar, pero los, los, los heurísticos suelen funcionar bien. Por ejemplo, para el problema que es el primero, muy bueno el resultado, la separación que hicimos, una la separamos exactamente, otra segurística bien, pero, pues puede ser bueno. ¿Está? Ok, esto se me fue. Perdón. Ok, bueno, pues, muchas gracias por su atención, no sé si pregunta. Bueno, gracias. Gracias, doctor. ¿Voy todo por él? No, yo que me acelere, me acelere al final, y no, yo, digo, exactamente el tiempo de esponja. Si hay comentarios, preguntan para adelante, por favor. No, no es mi área, pero yo hay una, una de las restricciones que se mencionaba de que no se podía iniciar, se debía iniciar una tarea después de terminar una. ¿Tiene que ver con tiempos de ocio o a qué se refiere? No, si tú estás haciendo una tarea. No empates, es claro, no. Ah, eso es lo que hacen, que no empates. O sea, esas restricciones. No tiene que ver con inmediatez en. O sea, no, no, o sea, tú la vas a terminar en las 10 y 20, pues no puedes iniciar la siguiente a las 10 y 15. Eso es básicamente. ¿De resolución o de programación? Porque si me dicen de programación, nos tratamos como año y medio, ahí atiendo, ¿no? Este, para el primero, para el primero fueron 1.800 segundos. ¿Por qué para el primero no pusimos más tiempo? Podemos saber de 1.800 segundos, pudimos haber puesto 3.600, 7.200. Pero no pusimos más, porque el solver se queda ahí en el plan chamba. La cota no baja y sube. O sea, la cota superior no baja. La inferior no sube. Y se queda ahí eternamente, ¿no? Entonces, ¿para qué desperdicias tiempo, no? O sea, es algo que, que, bueno, o sea, los que trabajan en temas de optimización, sé que no todos van a hacer coger una disrupción, pero te vas a dar cuenta, o sea, tú tienes tu formulación, has tu plan de corte, te da, vas subiendo tu cota inferior, o tienes cotas superiores, ahí vas, ahí vas, pero puede, o sea, el proceso de branch amado, como son problemas con muchísimas variables, o sea, por ejemplo, a ver, voy a hacer un cálculo rápido, en este, en este. Variables son 80 por 80, son 6,400, más 20, son 4,000, 20 por 20, son 4,000, y más, las esas son como 12,000 variables, entonces, son 15,000 variables, no es tanto, o quien se pone 15,000 variables, no es tanto, pues no, es muchísimo, o sea, es muchísimo, para un, para los problemas, o sea, en general, cuando tú, haces formulaciones, para problemas, de tipo combinatorio, pues, o le metes menos restricciones, o le metes menos variables, ¿no? Porque, pues al final, entre menos hagas, o sea, menos cosas tengas, menos tienes que hacer decisiones, ¿no? O sea, imagina, tú haces el, si conocen el procedimiento de branch amado, ¿te han hablado de branch amado? Bueno, entonces, en el branch amado, tú ramificas sobre una, variable, ¿no? Pero de ahí salen, los árboles, ¿no? Acuérdense que es un árbol binario, perdón, salen dos ramas, es un árbol binario, ¿no? Y luego ramificas sobre esta, sobre otra variable, de esta rama, tú ya te hicieron, entonces, va creciendo, de manera exponencial, ¿no? El árbol, entonces, aunque sea, Gurobi, que Gurobi, para los mismos aspectos, es buenísimo, ¿no? Sea Gurobi, que, ese, uno de esos ejemplos, que nos gustaba mucho, dije, ay, yo quiero encontrarla, yo tengo una máquina, chorro de timores, madre, voy a dejar, unas 20 horas, horas, trono, el árbol, el árbol de ramificación, se hace tan grande, que se le acabó la memoria, no está, la verdad es que no es una máquina mala, ¿eh? En cuanto ya le puse, 64, ¿no? Pero entonces, aprendí, bueno, eso de hecho lo aprendí, del doctorado, por buen sentido, una vez, aprendí que, pues, o sea, dejarlos eternamente, no funciona, la cosa es que, nada, entonces hay que echarle coco, y hacer cosas con esto. ¿Por instancia? Ah, sí. ¿Por instancia, por instancia, no, para, sí, 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 por instancia, no, 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 sí, perdón, sí, sí, son por instancia, las dos horas, para cada instancia, no, no, si en, si en, dos horas, yo tengo una pregunta, el primer problema, que nos presentó las aplicaciones, desde las tareas, contemplaron algunos casos específicos, que podrían ser despreciables, porque si se daban, no tenía sentido, estarlos calculando, como por ejemplo, el que mencionó de las tareas, que puede hacer una persona, o sea, una tarea que solo puede hacer una persona, no tiene sentido que la modele, como quiera la tienes que pagar, ese caso específico, o sea, una tarea que solo puede hacer una persona, no la han asesinado, porque te diré, o sea, las citas que hicimos de prueba, no tenían, o sea, no, no había casos, o sea, no había casos aquí, porque como tú, bueno, ya es la persona, no hay otra historia, o sea, ya, ya la, ya la eliminó, ¿no? Pero lo que sí, si te acuerdas, sabías de que hicimos una, pues que hicimos un procedimiento, para eliminación de variables, que nos ayudó muchísimo, entonces lo que buscábamos, porque no lo encontramos, con el gobierno, con el deporte, y no daba, y, o sea, mejoraba, pero no acababa de mejorar, entonces lo que hicimos fue, ponernos a pensar, ¿no? O sea, ahorita no recuerdo exactamente, cuál fue el criterio, porque eso, pues ya tiene un tiempo, pero, fue, o sea, esta actividad no se puede hacer después de, o sea, por ejemplo, casos como esto, ¿no? Esta actividad no puede ir después de esta, por qué esta, pues, empieza, a ver, esta actividad no se puede hacer después de esta, por qué esta, su tipo de determinación, es antes del inicio de esta, no tiene caso, no puede ir después, ¿no? Entonces vimos esos, esos casos, y no me acuerdo con otros casos, pero sí, digamos, ese fue el secreto, lo que les decía, ¿no? O sea, si tienes muchas variables, a la hora que los puedo reducir, entonces, claro, todas las razones, entonces, este, si analizamos, digamos, casos, que no tienen sentido, y eso es una, muy buena cuestión, o sea, cuando vas a resolver un problema en tu formulación, algo que yo he aprendido es, el tema de eliminación de variables, es fantástico, a ver, es más rápido, así que ya me estoy yendo el tiempo, en mi doctorado, hice una formulación por un problema, que me daba, millones de variables, entonces, implementé una técnica, para, y claro, las reducí, el 98%, o sea, me quedaban 2% de las pruebas, que 2%, todavía seguían siendo como, 20 mil variables, ¿no? O sea, sí es buenísimo, pero pues, o sea, pues al final, no es, ¿no? Entonces, algo muy importante, es cuando tú formules, el problema, tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Una buena formulación inicial, es, es, es un, es un, por ejemplo, ahí, se dio un tiempo, que se utilizaba mucho para estos problemas, formulaciones basadas en, problemas de cloco, el problema de esas formulaciones, es que las cotas, de la protección, son muy malas, y pues se dejaron, ¿vale? ¿tienes preguntas? ¿tienes preguntas? ¿tienes? No, 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 pregúntale, pero bueno, a ver, ya la pregunta, ok, bueno, le agradecemos al doctor, voy a leer una, entregarle una constancia, por su participación, por el centro de la Universidad Autónoma de Coahuila, centro de investigación en matemáticas aplicadas, campo académico de computación científica y sus aplicaciones, programa de las clínicas, se ha dado una utilización, otro gran aprecio de la constancia, al doctor Héctor Elraín Ruiz y Ruiz, por los planos de corte, y sus aplicaciones, le damos la entrega de la constancia, y de un presente. Gracias. 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 Bueno, si quiera estar contigo luego, le puedo preguntar a la doctora María, o a Irma, a la doctora María es mi esposa. Gracias. Digo, no, 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 Gracias.